Por eso estamos aquí, concentradas frente a inspección de trabajo, para exigir que tomen las medidas reales para acabar contra la violencia en las mujeres, porque ya estamos hartas. Las mujeres hemos conseguido identificar qué es y cómo nos influye el acoso, y vamos a trabajar con firmeza y determinación en los centros de trabajo, construyendo redes con otras mujeres. Nuestro modelo y línea a seguir en los centros de trabajo ha de ser la autodefensa feminista. Nos vamos a organizar desde los márgenes al centro, reforzándonos y cuidándonos a nosotras mismas. La Policía Nacional se ha puesto en la puerta y nos ha dicho que de entrar tenía que ser de dos en dos para poner denuncias personales que queríamos hacer cada una, y nos han dicho que, como estábamos concentradas en el paseo Sarasate, denunciando este día de contralaberencia de género hacia las mujeres, y nos han dicho que no había posibilidad de entrar. No, es que somos un grupo, entonces queremos estar con él, entonces que baje ahí porque nos están dejando entrar a las mujeres. No se ha dicho que individualmente las mujeres, el sindicato de las mujeres, son estas medidas que solicitamos como mujeres trabajadoras y que no sean expuestas de tipo de violencia, y no nos están dejando la Policía Nacional a la que, entonces, o sea, nos gustaría que al menos que baje. ¿Y por qué la Policía Nacional? No lo sabemos, no. Y vamos a entrar para registrar individualmente cada una su petición, entonces al menos simbólicamente el hacer de saber que esta circunstancia. Muchísimas mujeres no denuncian, no detectan el acoso, hablamos de que es un espacio de vulnerabilidad total, donde no se toman ningún tipo de medida, los planes no existen, y como decíamos antes, hay muchísimo miedo a que no me crean, a que me echen a mí, estamos viendo, ¿no? Hoy venimos a ejercer nuestro derecho y somos nosotras las perseguidas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras no haya medidas, nos tememos que muchísimas mujeres sigan sin denunciar, aunque padezcan ese acoso, por eso defendemos la necesidad de la autodefensa feminista, porque ni instituciones ni empresas vemos que van a apostar por tomar medidas efectivas reales para que no haya acoso en las empresas. ¡Suscríbete al canal!